...tiene la palabra la diputada Brenda Austin. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, para que no nos perdamos en el repaso de las anécdotas personales y la historia de vida, volver un poco al foco de esta sesión. Una sesión convocada para discutir un tema que en dos oportunidades logramos dictaminar en las comisiones respectivas, ficha limpia. En dos oportunidades, a partir de hoy, se va a vencer. Y creo que esto, no tengo ninguna duda de que es una vergüenza para la democracia, una vergüenza para este Congreso. Quiero hacer algunas reflexiones de algunas de las cosas que se han dicho una de las diputadas preopinantes, antes de entrar en el fondo de la cuestión. La primera es que efectivamente este Congreso avanzó muchísimo. Si hubiesen puesto la mitad del empeño en los gobiernos anteriores en enviar iniciativas o en habilitar el tratamiento en el Congreso, tendríamos sin lugar a dudas un andamiaje institucional distinto para luchar contra la corrupción. Recién lo mencionaron, ley del arrepentido, responsabilidad penal empresaria, la ley de acceso a la información pública, una herramienta fundamental para poder tener la información para impulsar esto, pero también la transformación de las prácticas en los procesos licitatorios de obra pública, algo de lo que sí nos sentimos orgullosos en este gobierno. Quiero también decir que desarmaron un argumento que empezó a circular, que algunos recién lo mencionaron. Decir que, del otro lado, los que hoy no están sentados en esas bancas, los que no han dado quorum, podrían haber venido si hubiésemos entablado los puentes de diálogo porque tenían proyectos presentados. Miren, el proyecto que presentaron, el dictamen que impulsaron en la Comisión de Asuntos Constitucionales días antes de la elección, es una verdadera vergüenza, es tomarle el pelo a este Congreso. Porque, ¿qué hicieron? Querían ocultar la vergüenza ante la elección, porque estaban en esta idea de tratar de demostrar que volvían mejores, que no era ese compromiso con la impunidad como fueron durante 12 años. Entonces, salieron a decir que en realidad querían ampliar el marco de los delitos. Sin embargo, en ese dictamen escondieron la verdadera trampa, que era exigir sentencia con condena firme. Es lo mismo que tenemos hoy. Es lo mismo que tenemos hoy. Y entonces, verdaderamente digo, no nos falten el respeto, no nos tomemos el pelo entre los que estamos acá hoy sentados y pongamos la discusión en el foco donde tiene que estar. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Las condiciones de elegibilidad de un candidato. Si una persona que quiere entrar a la administración pública no puede tener antecedentes penales, no puede tener antecedentes penales, no puede estar procesado, ¿cómo puede ser que permitamos que los que van a ingresar a este Congreso, que van a tomar decisiones por la cosa pública, por la red pública, puedan tener condenas en primera, en segunda instancia, y así como nuestro viejo senador que todavía sigue allí sentado, haciendo uso de todos los recursos procesales para evitar esta condena firme. Entonces, lo que estamos hablando es de que podamos tener una herramienta que permita evitar la impunidad, que permita evitar que este Congreso sea un refugio para esa impunidad también. Rápidamente, mencionar dos cosas. También se ha dicho, no me quiero... No me amenace, diputada, no me amenace. No me amenace, no me amenace, diputada. Decía recién que una de las cuestiones, digamos, centrales, tiene que ver con en qué contexto se analiza esta decisión. Básicamente, en el artículo 33, 36 de la Constitución Nacional, estamos hablando de lo que la doctrina ha denominado delitos constitucionales, con lo cual no estamos, digamos, considerando que cualquier tipo de situación pueda meritar la restricción del derecho político a ser elegido, sino aquellos que nuestra Constitución les ha dado una jerarquía especial, los delitos contra la corrupción. ¿Por qué? Bueno, porque lesionan y atentan contra la democracia. Lo segundo, el Pacto de San José de Costa Rica. Es, obviamente, una restricción que nosotros tenemos para poder avanzar, porque tiene jerarquía constitucional. ¿Qué dice el Pacto de San José de Costa Rica? Bueno, que es posible admitir restricciones a los derechos políticos por ciertas razones. Y ahí dice, condena por juez competente. No exige condena firme, como sí lo hace en otro conjunto de delitos. Y esto me parece que también es importante ponerlo en cuestión. Finalmente, se menciona mucho el artículo 16 de la Constitución, que habla de la igualdad, que habla de que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Acá me parece que es importante volver a poner de relieve la idea de la igualdad. Si un ciudadano no puede entrar a la administración pública, no puede ser bombero, ni puede entrar a muchísimos empleos, con más razón, como decía Sahués, quienes tienen mayor jerarquía en el empleo. Él decía, cuanto mayor sea la jerarquía del empleo, la de la función, mayor debe ser el grado de moralidad a exigirse. Eso es lo que queremos, simplemente que podamos dar el ejemplo. Y recordar un último antecedente. Para aquellos sectores del kirchnerismo que se niegan a discutir esto porque hablan de persecución política y en realidad pretenden esconder los delitos de corrupción detrás de esta idea de persecución política. En el año 2009, cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no sé si porque creía que iba a tener el control sobre el Poder Judicial o porque no se imaginaban que iban a terminar con tantas causas penales y tantos delitos cometidos, mandaron un proyecto de ley al Congreso. Ahí, en esa iniciativa, que era la ley de democratización de los partidos, venían una serie de modificaciones a la ley orgánica de los partidos políticos. La primera, algo que hoy está vigente, que es que aquellos que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, no puedan ser candidatos ni siquiera frente a un auto de procesamiento. Esto está firme, ha pasado el filtro de constitucionalidad y es algo que celebramos. Pero el proyecto también tenía otro capítulo. Y este capítulo decía que aquellos que hubiesen sido condenados por delitos, digamos, de corrupción, tampoco podían serlo. De nuevo, con auto de procesamiento. Así llega el proyecto a este Congreso. Con lo cual, lo que queremos es simplemente que recuerden sus mejores tradiciones, las tradiciones donde quisieron construir las herramientas para luchar contra la corrupción y no las que hoy están honrando, que son las de la impunidad, la de la lesión a los derechos humanos, porque también recordemos que la corrupción violenta la democracia y violenta también los derechos humanos. Ojalá que algún día este Congreso pueda hacer de estas iniciativas una ley y verdaderamente podamos dar el ejemplo. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.